Vamos a empezar el tour por el gimnasio para más o menos que entiendas cómo se organiza un gimnasio y que todo sea más fácil. Primero te voy a enseñar el baño, donde están los lockers. En este gimnasio los lockers están adentro, hay gimnasios que tienen lockers afuera para dejar las cosas sin andarlas cargando por el gimnasio. Como ves, está dividida la parte de cardio, la parte de pesos libres y la parte de máquinas. Y te quiero explicar más o menos, porque hay muchas máquinas de muchos tipos, y luego te voy a explicar cuáles normalmente vas a usar. Vamos a lo de cardio. Creo que este es el único gimnasio del mundo, de los únicos que tienen más pesas que máquinas de cardio, y por eso amamos este gimnasio, porque normalmente hay mucha máquina de cardio y poco peso. Es muy fácil cometer el error de venir al gimnasio por primera vez y quedarse aquí todo el tiempo y luego irse a su casa. Para eso es este video, para que pierdas el miedo de irte a las pesas, que es lo más importante. La verdad es que quiero que pases el menor tiempo posible aquí, porque las pesas es mucho, mucho más importante que esto. Para bajar de peso, para fuerza, para salud, para todo. Si después quieres hacer cardio, entonces lo puedes incluir. También les voy a dejar un video de cuándo y cómo incluir cardio para que no afecte tu entrenamiento de pesas. Normalmente, en todos los gimnasios hay caminadoras, hay elípticas y hay bicicletas, como lo principal. También hay escaleras que en la vida uso porque no tiene sentido. ¿Cómo se usan estas máquinas? La mayoría de las máquinas en todo el mundo están en inglés. Entonces busca un botón verde que diga Start. Y eso va a hacer que la máquina empiece a caminar. En la caminadora hay dos cosas que puedes ajustar. La velocidad, que normalmente tiene un monito corriendo, y la inclinación, que tiene un monito así como escalando. Si quieres más velocidad, le subes. Y si quieres inclinación, le subes. Aquí puedes caminar, puedes correr. Yo no voy a correr porque no me gusta y aparte embarazada me gusta menos. Entonces, otro botón importante que tienes que conocer aquí, que esto sobre todo si corres, es el botón de emergencia. Siempre es el botón más grande y más rojo que encuentres en la caminadora. Si ese botón lo paras, que para eso es, para que sea fácil de apachurrar, se para la máquina. En seco, también cuidado con eso. La elíptica es mucho más fácil porque ni siquiera tienes que poner el botón de inicio. Si empiezas a darle, se prende. Aquí, a diferencia de la caminadora, no puedes ajustar la velocidad. Lo que puedes ajustar es la resistencia de los pedales. Como en la bici, subes la resistencia, más difícil pedalear. Más baja la resistencia, más fácil pedalear. Yo en la vida le subo la resistencia porque lo uso de calentamiento. Y si llego a hacer algo de cardio, la verdad es que prefiero darle un poquito más rápido para incrementar el ritmo cardíaco, a ponerle la resistencia a todo y cansarme de las piernas. Y la bici no la uso jamás porque no me gusta. Pero bueno, empiezas a pedalear y se va a prender. Puedes subir la resistencia para que sea más difícil o bajarla. Y ya está. Y eso no lo usen jamás. Por favor, jamás, jamás. Esta es la zona que es la joya en todos los gimnasios. Es la zona de pesos libres. Si ves, tenemos barras, mancuernas, muchos tipos de barras, bancos, todo lo que necesitamos para poder hacer un buen entrenamiento. De hecho, si el gimnasio fuera solo esta zona, con las barras de squat y todo, estaríamos hechos. Te voy a explicar aquí, no los ejercicios, porque hay millones de ejercicios que se hacen con pesos libres, pero te voy a explicar el equipo para que conozcas qué hay, cuánto pesa y demás. Tenemos las barras Z, que ya vienen armadas. Se llaman Z por esa forma tan chistosa. Y siempre en estas barras puedes ver cuánto pesan a los lados. Kilos, 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos y 30 kilos. Si es Z, es esta. Y si no es Z, son estas de acá, que es exactamente lo mismo, pero estas son barras que están normales. Rectas. Rectas. Igual acá puedes ver el peso. Muy curioso, en México lo usamos en libras y en el resto del mundo es en kilos. Aquí, por ejemplo, que estamos en España ahorita, está en kilos. Dato curioso. Estas barras normalmente son de 7 kilos. Hay barras igual rectas y en Z. Y estas tienen sus disquitos para que tú vayas armando los pesos. Esto nunca lo uso, la verdad. Porque, pues, si voy a usar poco peso, ya existe una barra armada para eso. Y si voy a usar más peso, pues esto tampoco aguanta muchísimo peso y uso la barra grande. Las mancuernas que usamos para un millón de ejercicios también tienen muchísimos pesos. Aquí hay 2, 3, 4, 5 kilos. De hecho, hay brincos de un kilo, de un kilo en un kilo. Y ya en cuanto a los pesos son más grandes, por ejemplo, de 20, creo que pasamos a 22 y medio, luego 25. Si usas mancuernas, regresalas en el orden en el que estén, porque es horrible que las mancuernas estén desordenadas. Los bancos los usamos para muchísimos ejercicios. Y estos bancos se acomodan en diferentes posiciones. Puedes ponerlo plano, lo jalas, el segurito, y lo bajas. Asegúrate siempre que haga clic cuando lo terminas de usar. Y lo puedes poner hasta completamente recto. Lo más importante en cualquier gimnasio y es que haya rack con barra para hacer sentadilla libre. O sea, no las med que ahorita pasamos a eso. Este gimnasio nos ha encantado porque tiene 1, 2, 3 racks de sentadilla. Los racks tienen estos ganchos que es donde vas a acomodar la barra. Escoges la altura, lo pones y lo giras para sacarlos igual. Muchos tienen número a los lados. No todos, pero muchos. Si tienen número es más fácil porque puedes ver en qué número lo pusiste. Y si no, pues hay que hacer unas pruebas para ver que todo esté acomodado correctamente. Esta es una barra olímpica. Las barras olímpicas pesan 20 kilos o 45 libras, si están en libras. Si no sabes si tu barra es olímpica, siempre puedes revisar aquí. Normalmente tienen el peso escrito. Hay barras que son más pequeñas. Normalmente son de 15 kilos. ¿Y en libras cuánto es? 35. Y aquí es donde vamos a hacer las sentadillas. Las barras que ves abajo son de seguridad. Por si te quedas abajo y no puedes subir. Entonces la sueltas y no cae en el piso. Pero, siendo bien honestos, cuando entrenamos no para paulisting, o sea que entrenamos para vernos bien por salud, es muy raro que uses un peso que sea tan, 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 tan estresante que tengas que soltar la barra. Importante. Estos son discos olímpicos. Los discos olímpicos son diferentes a los discos de gimnasio. No todo el mundo tiene discos olímpicos. La diferencia con los discos olímpicos, pues obviamente es el tamaño. Estos son más anchos y son más grandes. Y los de gimnasio normalmente tienen agarradritas y son más chiquitos. O sea, es más corto el disco. Si hay discos olímpicos, mejor. Porque muchos movimientos te van a quedar más cómodos, por ejemplo, si haces un peso muerto. La otra es que estos discos están hechos para rebotar en el piso. No rebotar, o sea, porque no rebotan como pelota, pero como que absorben el impacto. Esto puede romper el piso. Esto es poco probable que rompa el piso. Otra parte del peso libre son los racks, o bueno, los bancos que ya están hechos para hacer press de banca. Este es inclinado. Acá está el plano. Aquí la ventaja es que ya el acomodo es muy sencillo. Ya está hecho para que pongas los discos y puedas empezar a trabajar. Esto también lo podríamos hacer en el otro rack de sentadillas. Llevas un banco, acomodas la altura, etc. Pero queremos ahorrarnos chamba, entonces el día armado nos hace un mega paro. Aquí está la banca para hacer hip thrust. No todos los hipnases lo tienen. Realmente esto es peso libre. Porque si ves, la barra no está pegada a ningún lado. Y la única diferencia que tiene esto contra hacerlo con una barra en una banca normal es que esto realmente lo puedes ajustar ya a la altura que debe de ser. Pones los discos ya sin tener que girar, poner, es más fácil acomodar la barra. Te voy a dejar el tutorial completo de hip thrust en la caja de descripción. Esta es la máquina de hip thrust. Ahora que estoy embarazada la estoy usando a veces porque es más fácil acomodarme. No puedo tener nada de peso obviamente en esta zona y esto me deja acomodarlo un poquito más abajo. Pero realmente es exactamente lo mismo. Si puedes usar peso libre, siempre, 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 siempre va a ser mejor el peso libre que hacerlo en la máquina. Realmente va aquí, donde se dobla la cadera. Yo tengo que ser muy cuidadosa en empujarla para que el peso quede en mis cuádriceps. Eso obviamente hace que use un poco más las piernas y menos los glúteos, pero bueno, no pasa nada. Si ves aquí están casi todas las máquinas que son para tren superior. Está para hacer press, press de banca, remos, tríceps. Esta es la parte del gimnasio que menos uso. Te puedo decir que casi nunca, 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 nunca lo uso. Y la razón de esto, bueno, en primer lugar, si no sabes hacer los movimientos con peso libre, entonces es súper riesgoso que lo hagas con máquina porque no sabes cómo hacer bien el patrón de movimiento. Toma en cuenta que las máquinas están hechas en una medida estándar. Yo, por ejemplo, que soy súper chaparrita, la gran mayoría de las máquinas, aunque lo ajuste a la medida más chiquita, me queda muy incómodo. Y es muy fácil hacer mal el movimiento y equivocarme. Yo, por ejemplo, ya sé hacer los movimientos con peso libre, entonces si llego a usar una máquina, puedo identificar cuando estoy haciendo algo que no se siente exactamente como debe de ser. Y por lo mismo no me gusta usar las máquinas, es mejor hacer peso libre. Un ejemplo perfecto de la máquina, esta no me queda tan mal, ya está acomodado en lo más pequeño, pero si ves, está muy fácil que haga todo mal. Puedo poner mal las muñecas, puedo mover mal los brazos y la máquina va a seguir haciendo, no el movimiento por mí, pero sí el patrón de movimiento. Y, por ejemplo, al hacerlo aquí, yo me estoy lesionando sin darme cuenta. Si le pusiera un poco más de peso, me podría lastimar muy feo. Si no supiera hacer el movimiento bien con mancuernas, entonces no sabría identificar que lo estoy haciendo mal. Por eso es tan importante aprender a hacer primero los movimientos con mancuernas que con esto. De hecho, tengo un video de cómo hacer los ejercicios más importantes con mancuernas, te lo voy a dejar en la caja de descripción para que empieces a aprender por ahí. Máquinas que nunca vas a usar, o que te recomiendo más bien que no uses, la Smith. Esta es una barra que está fija en un tubo, que tiene unos ganchitos para sacar, para sacarla de los ganchos que gira la barra. Y el motivo por el cual te recomiendo que nunca uses esta barra es porque, uno, si no sabes hacer perfectamente sentadilla y haces sentadilla en esto, es muy probable que te las tienes. Y dos, usar esta máquina nunca te va a dar el mismo beneficio que hacer una sentadilla libre, porque no usas todos los músculos estabilizadores. Aparte, el que te cambia el patrón de movimiento tampoco es muy útil. Para que sepas también algo de lo que hablo es que la mayoría de la gente hace las Smith de esta manera. Ponen los pies adelante y lo hacen así. Que en teoría para, o sea, bueno, no en teoría, lo hacen para enfocarse más en los cuádriceps. ¿Te acuerdas? Ahora que fuimos a hacer la extensión de cuádriceps, eso es mejor que hacer esto. Y esto es mucho más lesivo que la máquina que realmente, si lo haces correctamente, no te va a lesionar. Esto es muy probable que te lastime. Si vas a usar la Smith para hacer sentadilla, lo que tienes que hacer es una sentadilla como lo harías en la barra libre. Con los pies anchos de cadera, con la espalda recta y bajando con las rodillas hacia afuera. Como hacer una sentadilla normal. La Smith no te permite hacer el movimiento natural. Yo, que tengo bastante buena sentadilla, que tengo muchos años entrenando sentadilla libre, me siento súper incómoda con esto porque sé que no estoy siguiendo el patrón que tengo que seguir. Y eso hace que sea muy, 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 muy probable que me lesione. Por eso, Smith, no. Quiero que sepan que este video ha sido muy difícil de grabar porque, pues sí, hay gente en el gym y tengo que correr a las máquinas cada vez que alguien... ¡Uy! Esta máquina es súper útil. Uy, sí, esto sí. Esta máquina también es un ejercicio aislado, pero es súper útil porque son músculos que podemos fortalecer de una manera más sencilla. Esta máquina se usa de dos formas. Se ajusta de aquí arriba. Que la manija. Que más o menos a la altura de nuestro hombro podemos ajustar el banco. Aquí hay una palanquita. No la jales mientras estás sentada porque vas a acabar en el piso. Pero como silla de escritorio, la ajustas a la altura. Te queda, o sea, por ejemplo, ahí estoy muy abajo. Entonces más o menos a la misma línea. Y lo que hacemos es con los codos ligeramente flexionados, vamos a apretar hacia adelante. Enfocándonos en jalar con esta parte del pecho. Esto es como de macho man. Y la otra manera de usar esta máquina es hacia atrás, para hacer posteriores. Voy a mover esto hasta adelante. Y aquí voy a agarrarme de la otra manijita. Si te acuerdas, para adentro usa estas. Para afuera vamos a usar estas. Nos sentamos. Mismo principio que tu hombro, codo y muñeca estén más o menos a la misma altura. Y aquí lo que vamos a hacer es empujar hacia atrás. Sin subir los hombros. Que eso yo hago muchísimo. Me tengo que concentrar cañón para no hacerlo. Y pensando en juntar esta parte de aquí. O sea, realmente el jalón lo tienes que hacer con esto. Igual los codos un poquito flexionados. No hay necesidad de tener las manos de palo. Pero bueno, esta es la máquina de pull-ups asistida. También podemos hacer dips. Y es muy útil cuando no puedes hacer pull-ups. El banco se saca de aquí. Aquí es diferente. De hecho, el principio es al revés que en cualquier otra máquina. En esta máquina, entre más peso le pongas, más fácil el movimiento. Lo que hace esta máquina es que te carga un poquito. O sea, realmente estos son kilos que te está restando. Entonces, si le pongo, por ejemplo, 82 kilos, me está restando a mí 82 kilos. Entre más peso, más fácil. Entre menos peso, más difícil. ¿Por qué? Pues tú estás cargando más peso. Como estamos jalando, estamos cargando más peso con los brazos. La forma de progresar es ir pudiendo hacer las mismas repeticiones, pero cada vez con menos peso. Menos peso, menos peso, menos peso. Hay muchos tipos de agarra aquí. Lo puedes hacer abierto. Lo puedes hacer neutral. Y lo puedes hacer aquí como a medias. Si vas empezando, hacerlo neutral es lo que va a ser más fácil. Para acomodarte, sube una rodilla, otra rodilla y ahora sí jala hacia arriba. Cuando acabes, pon primero un pie, regresa el banco lentamente porque no hay que maltratar las máquinas y listo. Esta máquina también la puedes usar para hacer dips, que al principio es el mismo. De estos agarres pones una rodilla, luego la otra y luego bajas acá y vuelves a subir. El único ejercicio que si haces aquí, voy a ir yo a darte una cachetada. Es los que empiezan a patear aquí con la... O sea, ¿qué es esto? Esto no es un ejercicio, por el amor de Dios. Si ves a alguien que te haces con el ejercicio, corre, no lo hagas tú. Nunca en la vida, por favor. Ejercicio inventado no sirve de nada. Para eso hacemos sentadillas, para eso vamos a la prensa de piernas, para eso hacemos desplantes, para eso hacemos curl, para eso hacemos patadas de glúteo. Esto no sirve de nada. Las poleas. Esto es algo que a la gente le encanta. La verdad son súper buenas cuando eres principiante porque puedes hacer muchos ejercicios y ajustando los pesos a muy bajito. Este, por ejemplo, empieza en dos kilos y medio. Y por lo mismo siempre están atascadas. Digo, ahora no porque el gimnasio está casi vacío, pero si vas a hablar a pico, aquí parece la guerra. Esto es súper fácil de usar porque se ajusta, se sube, se baja. Puedes hacer patadas, puedes hacer brazo, puedes hacer jalones. Hay miles de ejercicios que se pueden hacer aquí. Pero, ojo, casi todos los ejercicios que hacemos en las poleas son ejercicios accesorios, que significa que son complementarios a la base de nuestro entrenamiento, que son los ejercicios compuestos y que hacemos con pesos libres. Por eso esto se hace después de los pesos libres y no al principio. El remo también es súper útil para la parte de la espalda. Un tip, ahora cada quien está inventando, haciendo remos que en el caso, pero remar normal con los accesorios que existen en el gym es suficiente para los resultados que quieres. No hay que estar inventando ejercicios. Y algo súper, súper útil de las poleas es el pull down y te voy a dar un tip. Así que quítale el peso, bájalo poquito, vuelve a meterlo, asegúrate que esté bien puesto y ¡ah! Tip de chaparrita. Y esto es súper útil si no puedes hacer pull ups todavía porque si ves es el mismo patrón de movimiento, pero pues obviamente con menos peso y mucho más fácil. Hay dos tipos de máquinas en el gimnasio, las que son de plaquitas, que le subes la placa para subirla al peso y las que son de discos. Que aquí tal cual, para cargarla, es por discos y es una flojera porque las plaquitas son súper cómodas. Pero hay unas que son de discos. Y te quiero enseñar esta máquina que rara vez uso y ahorita te voy a explicar el por qué. Esta es para hacer patadas hacia atrás. Este tipo de ejercicios, aparte que son accesorios y no son tan importantes, yo prefiero hacerlo en las poleas. Porque aquí, por la posición de la pierna, usas mucho el cuádriceps y menos el glúteo. Por eso prefiero hacerlo en las poleas donde puedes mantener la pierna estirada para aislar más el movimiento del glúteo. Esta es la prensa pierna que a mucha gente le encanta. Yo nunca la uso, pero te voy a enseñar a usarla. Y nunca la uso porque ya hago sentadillas y eso es suficiente para lo que necesitamos hacer. Muy fácil. El patrón de movimiento es exactamente el mismo que para hacer una sentadilla. Si no sabes hacer una sentadilla, no deberías estar usando esta máquina. Esta máquina tiene dos cosas importantes. Lo seguro, que si ves, es para que la máquina no te caiga encima. Y las agarres para jalarte hacia el banco. Te voy a dejar el tutorial completo de la sentadilla abajo para que apliques ese mismo patrón aquí. En resumen, tus piernas tienen que estar más o menos anchos de caderas, un poquito más abiertas. Tus puntas ligeramente hacia afuera y al bajar tus rodillas van hacia afuera. El error que hace la mayoría de la gente es que usan la prensa de piernas y van completamente con las rodillas derechas. Y eso nos da lastima. Una cosa que a mí no me encanta de las prensas es que igual, porque yo estoy muy chiquita, el rango de movimiento no lo puedo hacer completo. O sea, yo podría bajar más y aquí la máquina ya no da más. Y luego además también para subirlas. Normalmente todas las prensas tienen dos niveles. Yo apenas alcanzo a subir aquí en el último nivel, pero si no, nada más tienes que tener mucho cuidado de atinarle al nivel que está en medio. Mucho cuidado de no... Que no se te vaya la cadera hacia adelante al momento de hacer la prensa. En esta parte del gym están parte de las máquinas de pierna. Normalmente todas las máquinas están organizadas por grupo muscular. Las de pierna están juntas, las de pecho están juntas, etc. Aquí sí hay máquinas que son súper útiles. Empezando por la extensión de cuádriceps. Esto igual es un movimiento aislado, o sea, accesorio, o sea, es complemento a tu entrenamiento. Hay tres palanquitas que tienes que aprender a usar. La que ajusta esta cosa de aquí abajo. Siempre trata de ponerlo lo más atrás que puedas. Acuérdate que entre más grande sea el rango de movimiento, mayor el trabajo, mayor la activación muscular y mayor las ganancias musculares. Estas palanquitas son para mover el banco hacia adelante y hacia atrás. Cuando la aprietas puedes moverlo, cuando la sueltas se traba y busca que se oiga un clic, porque luego si la dejas destrabada y te recargas puedes ir a dar hasta atrás. Ya que estés ahí, tu rodilla tiene que quedar en línea con donde está como el pivote de la máquina. Si tu rodilla queda muy atrás, te va a doler mucho la rodilla. Y si queda muy adelante también, entonces busca que quede a esta altura. Ahí es donde tiene que quedar el banco para que tú te puedas recargar y te quede ahí la rodilla. Los agarres son para jalarte lo más fuerte que puedas hacia la máquina para que no te despegues. Y ahora sí, rango de movimiento completo. Este ejercicio está enfocado a los cuádriceps. Es un ejercicio aislado. Tenemos aducción de caderas y abducción de caderas. Abducción es hacia adentro, de hecho así me aprendí los nombres adentro, aducción y abducción hacia afuera. Este sistema de placas es igual en todas las máquinas. Más peso, menos peso. Siempre en todas las máquinas trata de sentarte bien en el banco y siempre jálate hacia el banco. Esto hace que estés bien acomodada y que el trabajo realmente que es aislado lo hagas con el músculo que tienes que trabajar. Este abre y el otro cierra. Una máquina que es súper, súper, súper útil es el curl de pierna, que es un ejercicio aislado para trabajar esta parte de acá. Yo, como estoy embarazada, no me puedo acostar boca abajo para hacerlo, entonces David va a hacer la demostración. Esta manijita de aquí que jalas y acomodas, acomoda qué tan largo o corto queda esto. Yo lo uso en lo más cortito. David, por ejemplo, yo creo que lo va a usar en lo mediano o en lo más grande. Que haga clic, por ejemplo, esto no ha hecho clic y todavía está zafado, entonces tienes que asegurarte que haga clic y con una mano no estoy pudiendo. Ahí está. La otra es el rango de movimiento. Esto mueve toda la parte móvil. Ahí, por ejemplo, a David le queda bien, entonces, si no. Otro punto. La cadera tiene que ir justo en el doblez. Y una cosa súper importante es que al momento de hacer el movimiento de jalar, esto, el huesito, tiene que estar pegado al banco. Eso es súper importante. Las agarraderas son para que te detengas y no te despegues del banco. Y el peso lo puedes ajustar acá. La cadera siempre pegada. Si jalas y se te levanta la cadera, entonces bájalo el peso y concéntrate en hacerlo bien. Para mí es súper útil, ahora que no puedo usar esa máquina, usar esta, que es el mismo curl, pero sentado. No en todos los gimnasios hay, pero sí hay en tu gimnasio, eres muy afortunada. El principio es el mismo. Esto se baja para apachurrarte aquí. Cargas el peso, vamos a ponerle menos peso. Y hay que jalar. Es exactamente lo mismo que el curl atestado, pero aquí lo puedo hacer en este momento. Estas agarraderas, en vez de jalarte, aquí te empujas porque lo que queremos es estar lo más pegadas al banco posible para enfocar bien el movimiento en lo que tenemos que estar usando. Ese es el tour alrededor del gym. Más o menos te expliqué las cosas que realmente vas a usar. Hay muchas máquinas, no te sientas tampoco como abrumada por tantas cosas. No tienes que usar todo y no tienes que saber usar todo desde un principio. Mi recomendación más grande es que te enfoques en aprender los ejercicios, o sea, con mancuernas y con barras. Le llamamos peso libre porque eso te va a beneficiar mucho más a largo plazo. No le tengas miedo, empieza con pesos ligeros enfocándote en la técnica y poco a poco vas a ir progresando. Recuerda que aquí tienes una lista de reproducción que es una guía y de inicio del gimnasio para que te vayas sintiendo más cómoda y más segura y que poco a poco te vayas volviendo una experta a la hora de entrenar en el gym. Nos vemos hasta la siguiente semana.